El día de hoy vamos a ir con Jennifer Hudson, una gran voz cantando una gran canción de Aretha Franklin, Ain't No Way. Para serles honestos, ya he escuchado la versión de Amber Riley, increíble, la de Ledisi, que también lo hizo espectacular. Ahora voy a escuchar la de Jennifer Hudson. Y ella cuando toca una canción hace que el mundo estalle de una forma positiva. Vamos a ver qué nos da con esta canción. Y tiene un buen tono. Bien Jennifer. ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Sí, si. ¡Está bien! ¡Y si. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Si ya no le de perdonaremos! Que buen cover de esta canción A veces me pasa que con Jennifer Pienso que con algunas canciones Si llega a ser demasiado Que esté todo el tiempo allá arriba Con esa fuerza increíble que tiene en la voz Pero en esta presentación Fue equilibrado, fue balanceado Me gustó, tuvo musicalidad Clase, las notas que hizo Esos juegos vocales Los melismas, todo Y me gustó, lo que más me gustó fue el tono de voz Y aparte le queda increíble a la canción Y estoy feliz porque Jennifer Me llenó de vida, me compartió la energía Con la que cantaba La emoción, y es lo mejor de ella Que es una bestia vocal, y es increíble Como cada canción que toca La vuelve suya Y la vuelve más difícil de lo que fue Quiero repetir nada más esta partecita Desde el clímax al final Porque Wow Y está muy arriba Increíble Aparte es una canción muy, 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 muy difícil de cantar No me acuerdo si ya la vi también con Whitney Houston Y Demi Lovato Pero las versiones que más me han gustado Ha sido esta de Jennifer Hudson La de Amber Riley Y Lady C Que están increíbles Esas mujeres saben cantar Realmente todas saben cantar Probablemente también me gustó la de Whitney Pero no me acuerdo de ella Ya entendí por qué Aretha Franklin la eligió a ella Para hacer a Aretha Que buena presentación ¿Cuál fue tu parte favorita? Muchas gracias por reaccionar conmigo Si quieres verme más reaccionando Pues ve a mi canal Y pues nada Vamos a intentar esas notas Super mega altas ¡No! 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 ¡No!